Tener pesadillas es lo peor, pero al menos puedes despertar. ¿Pero qué pasaría si estuvieras despierto? El objetivo pronto lo sabrá. Es hora de la broma. Pensamos comenzar la broma con un estruendo. Y... primer estruendo. Ella es Maisie. Cree que vino a cuidar niños en una tarde cualquiera. Pero hoy trajo un espíritu oscuro con ella. Y después de que tía Will le diga las reglas de la casa y le presente a Bailey, él se marchará. ¿Quieres dibujar? Ah, claro. Hay que dibujar. Aquí viene Dusty y las cosas se van a complicar. Hola, Dusty. Soy Maisie. Soy la niñera. ¿Está bien? ¿Estás bien, Dusty? No. Dusty no está bien. Y pronto, tú tampoco lo estarás, Maisie. ¿Dosty, estás bien? ¡Guau, Maisie! ¿Por qué todo se cae y se rompe cerca de ti? La figura de porcelana. ¿Qué pasó? No lo sé. Solo se cayó. Qué raro. Sé que es raro. Y se pondrá mucho más raro. Necesito hablar con ustedes. ¿Qué? ¿Quieren subir, por favor? ¡Ahora! Es que... tuve una pesadilla anoche. ¿Sí? Sé que sonará loco. Pero estabas tú. ¿En tu sueño? Sí. Maisie estaba en mi sueño. Oigan, miren, lo probaré. Vengan a ver. Aquí y aquí les mostraré. Esto lo grabé anoche porque me asusté. Dosie tiene razón. Esto lo grabamos anoche. Y para que la pesadilla fuera más espeluznante, teníamos mucha información personal que una amiga de Maisie nos dio de ella, que es bailarina y que su apodo de niña era Gugu. Y ahora que saben cómo lo hicimos, veamos la cinta junto con Maisie. Tuve una horrible pesadilla. En la pesadilla, una persona que no había visto venía a la casa. Su nombre es Maisie. Es bailarina. No sé lo que es, pero solo ya Gugu. Cuando ella vino, se cayó una planta. Como si enfadara un espíritu malo. Una figura de porcelana se rompió. Y luego pasó algo terrible. ¿Qué? Había un hombre con abrigo. El hombre de las sombras. No sé quién es, pero quienquiera que sea, tiene con Maisie. ¿Qué? Esas cosas sí pasaron. No, esto no me gusta nada. A mí tampoco. ¿Por qué? ¿La figura se rompió? Sí. ¿Y qué más pasó? Nada aún. La planta se cayó. ¿Pero qué es Gugu? Es el apodo de mi niñez. Esto me asusta. Déjenme pensar qué era lo que pasaba luego. Bueno, todo lo de la pesadilla de Dusty se volvió realidad. Todo menos el hombre de las sombras. Y el hombre de las sombras estaba ahí. Tú caíste en la trampa. Es un programa de bromas. ¡Ah, no puedes hacer eso! Me asusté tanto. Mi corazón se salió. No, mira, es lindo, es lindo. Esa es lo que... Yo caí en la trampa. ¡Sí! ¡Sí! Dos de cinco. ¡Sí!